Y en esta tarde hacemos la presentación oficial, las candidatas arreglan las parroquias, hotel, el honor a ellas y rueda de prensa también pues de las señoritas representantes de cada una de las parroquias con los diferentes medios de comunicación que están presentes en esta tarde. Como primer punto tenemos el ingreso de las arreglas invitadas, en este caso vamos a dar la bienvenida a la señorita Vicky Vivaldo, Virreina del Cantor. Por favor, vamos a invitarla y el aplauso para recibir también la señorita Vicky Vivaldo, Presidente de San Raúl, que es la invitación a este importante acto que abre las festividades de nuestro cantón. Yo creo que es importante que rescatemos primero nuestra identidad, la cual se forja en nuestra idiosincrasia. Eso lo estamos haciendo a través del primer Congreso de la Cultura y a esto se unan eventos de belleza como estos que fundamentalmente tienden a respetar a las jóvenes, a respetar a sus familias, a unir tanto al campo como a la ciudad, a unir a cada una de las parroquias. Ese es el fondo y el afán de este gobierno municipal. El alcalde y los siete concejales estamos unidos, trabajando juntos para cumplir con nuestra propuesta de trabajo para seguir adelante. Siempre con el concurso de cada una de las parroquias, yo les agradezco mucho a cada uno de los presidentes de las juntas parroquiales que están coordinando acciones con nosotros, a cada uno de los locales de las juntas parroquiales y por supuesto a los padres de familia de las niñas candidatas que han aceptado ser parte de este evento. A ellos un abrazo afectuoso, muchísimas gracias por ser parte de este importantísimo evento que engalanda las festividades de nuestro cantón, el cual lo estamos retomando en esta oportunidad y lo vamos a mejorar año a año con el esfuerzo y con el concurso de todos. Muchas gracias también a la presencia de cada uno de los medios de comunicación de nuestro cantón, tanto de la prensa escrita, tanto de las radios como de la televisión local de los periodistas independientes, que con su punto de vista, que su concurso también hacen que se eleve el nivel cultural de nuestro pueblo, el nivel de discusión de nuestro pueblo también y que podamos tener mejores posibilidades para seguir adelante. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. Ingeniero Joseph Cueva, alcalde del Cantón Piñas y demás autoridades que conforman la mesa directiva, público en presente que nos acompañan en esta maravillosa tarde. Mi nombre es Andrea Maribel Ochoa Shune. Estoy muy orgullosa de representar a la tierra que me vio nacer, la parroquia Saracal. Y desde ya les agradecemos al comité organizador que nos ha recibido con los brazos abiertos para este majestuoso evento, como se cumple ya un año más. Muchísimas gracias. Por el placer, a la hora de ver. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Elizabeth Añasco Ramírez y tengo el honor de representar a una de las parroquias más queridas del Cantón Piñas, como lo es San Roque. Muchísimas gracias. Un aplauso, muchas gracias. Ingeniero Joseph Cueva, alcalde de esta ciudad, autoridades presentes. Mi nombre es Carolina Irán y represento con mucho orgullo a la parroquia Caprino. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero Joseph Cueva, alcalde de nuestro lindo Cantón. Autoridades presentes, público general. Mi nombre es Vanessa Sánchez, tengo 17 años y tengo el honor de representar a una linda parroquia de este Cantón, como lo es Moro Moro. Gracias. Un aplauso. Línganse autoridades del Cantón, personal de inicio, compañeras candidatas y público en general. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Qué dicha es tan grande para mí representar a una de las parroquias más productivas y portadoras de gente muy linda y humilde, pero como un corazón lleno de amor piñascense, como lo es Piedras. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde de Cantón Piñas, autoridades presentes, público en general. Soy Milena Roaiza y con mucho orgullo represento a mi linda y hermosa parroquia productiva Alago Cana. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, realizamos la imposición de cintas y distintivos de cada parroquia que acusa a las señoritas candidatas a cargo de los señores concejales. Les invitamos. Gracias. 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 Gracias.